que ya estamos de vuelta en este último bloque de la tertulia de canal 10 televisión en esta noche de jueves 9 del 9 del 2021 si nos están viendo en el estreno si nos ven en redifusión no tenemos ni idea de qué hora es ni de qué día es con nosotros están Javier Abreu Carmen Nieves Gaspar y Agustín Marichal hoy el tema era Fonsalía que nos está sirviendo de excusa para hacer un diagnóstico del estado de este de este archipiélago y de esta isla desde cualquier punto de vista bueno quiero que hablemos en este bloque cortito que nos queda de la contestación social que ha habido con esto porque esto no se puede no se puede negar que hay 400 más de 400.000 firmas que a lo mejor no son todas de tinerfeños pero 400.000 personas eso es una gran ciudad amigo tú has firmado en contra del puerto de Fonsalía por edades vemos que efectivamente menores de 45 años absolutamente en contra en toda la isla y eso ha servido también para ver un baile curioso de fotografías de perfil que hemos estado empezando a ver esta semana distintas formaciones políticas organizaciones empresariales etcétera etcétera bueno que me cuentan de la contestación social en modo breve y de las posibles consecuencias que esto pueda tener en el principal partido de gobierno en este archipiélago que es el partido socialista porque aquí hay una guerra abierta y aquí se están dando ya las hostias directamente están pensando en el congreso los congresos y no están pensando en la sociedad de tinerife creo que si el presidente del cabildo continúa en este camino va a perder las elecciones en el cabildo ampliamente y claramente de ahí vienen los movimientos de las demás fuerzas políticas de girando suavemente para que no se note pero girando con nuevas fonsalías porque la sociedad mayoritariamente menor de 45 años es radicalmente en contra de este asunto es que no han dado cuenta de una historia y es que no sólo se debate en del dife ya se debate en el mundo entero y el mundo entero está hablando desde australia a europa y demás de fonsalía no gente ignorante sino gente especialista y hay un gran movimiento social en este asunto vamos a llevarlo a para ir a europa este asunto ir a donde tenga que ir no se va a hacer fonsalía porque lo importante como decía carmen nieves antes no sólo es la tierra que palpamos que pisamos sino el mar que también es nuestro y como te acabas decir el que contamina y se acabó contaminar y se ha contado se acabó sobre todo especular con el territorio que nos pertenece a todos exacto que no se deben de tomar claro es que un poco la sociedad en esta isla se ve indefensa ante decisiones que se toman y y ante la que no ante las que nos vemos incapaces de poder hacer nada no impotencia no cuando en realidad nosotros no somos los administrados que sí en realidad somos nosotros los jefes y los que los que decidimos lo que pasa que se nos olvida muchas veces nos olvida casi siempre pero en esta ocasión yo creo que han perdido la batalla y lo tiene muy complicado especialmente el presidente del cabildo que se lanzó pensando que todas las formaciones políticas estaban detrás apoyándolo en este asunto el parlamento había concordia el parlamento de canarias también ha metido la pata y se están dando cuenta muchos de ellos que han metido la pata y es de sabio corregir y es preferible quedarnos con la cara colorada un día que de quedarnos con la cara colorada toda la vida y no pasa nada porque las formaciones políticas no le tenemos que tirar piedras porque cambian de opinión es humano y que ahora no permitirles que hagan una aberración como la que pretenden que cambien de opinión yo lo aplaudo el que no cambie ese es el que me da miedo porque se cree en posesión de la verdad ese es el que me da miedo bueno es cierto que no estamos viendo sino una posición fija que es la de la de pedro martín que claro se entendería que después de 20 o 30 años de vida política de vida pública se piensa que el cabildo es el argumento desde decirse ahora no pasa nada que cambie de opinión como todos los demás es el planteamiento javier gracias por esta conclusión señor marichal contestación social cuatro medio casi medio millón de firmas en contra guerra abierta en el en el partido socialista en distintos niveles que nos cuenta de todas formas la situación yo no he visto a ningún político que hoy quiera y esté de acuerdo o no no los ha visto dar una opinión clara nueva canaria gente nueva canarias desde nueva canarias y podemos son los dos únicos que han dicho la nueva canaria bueno carmen nieve nueva canaria podemos por este orden es el alcalde de arona camila es racionado es que lo que es justo justo los demás han callado o el presidente del cabildo que dice que si afonso alías hay gente que ha ido cambiando el último que se ha incorporado este debate muy inteligentemente y con argumentos muy sólidos el alcalde de arona y esto que decir si o sea julián no tiene claro nosotros hemos hablado mucho pero desde hace tiempo sobre ese tema pero es que en arona en el puerto de lo que han hecho es poner vallas en el puerto de los cristianos lo que han hecho es vallarlo todos con 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 muros de hormigón y con vallas han ido delimitando hombre una cosa y sacar dinero pero no han invertido en lo que hay que invertir un poco lo mismo que pasa con los cristianos el acceso a los cristianos hoy el que existe los socavones da vergüenza y eso es cabildo insular quien tiene que arreglar esa carretera hasta el puerto nada no han movido la avenida de suecia por delante de san termo quien manda en el caso hace hace 40 años no lo han movido hombre que bueno esto le digo yo a nuestros telespectadores yo digo que vi hay un patrón una conexión quien manda en el cabildo a quien le interesa afonsalía pues ya es fácil si bueno pero hay un presidente no hay una figura yo creo que cierta autonomía en ese sentido me parece de arriaga no hemos salido de ciudadanos no sabemos posicionamiento sobre esto yo espero que se pronuncien también o sea hay gente viéndolas venir a ver si a qué lado va la pelota para ver dónde van ellos pero bueno en todo caso yo considero que detrás de esto como decía antes lo que extraje el auténtico debate del presente y el futuro de esta tierra y yo estoy de acuerdo con lo que dijo antes javier incluso iría un poco más allá es que esta tierra no es nuestra esta tierra es nuestra como detentadores usufructuarios de ella pero también es de las futuras generaciones y tenemos el derecho y el deber de protegerla por nosotros mismos y por el futuro y hacer crecer y de los futuros nacituros y el y hacer crecer esta tierra no es crear más camas crear más puertos deportivos no es hacer crecer necesariamente todo es mejorar lo que tenemos algunas cosas incluso probablemente habrá que eliminarlas y habrá que crear otras pero en todo caso es pensar en esta isla y en canarias como un conjunto como nuestra tierra nuestra tierra nuestras islas y nuestro mar nosotros no podemos seguir vertiendo al mar como estamos haciendo no podemos salir desde la clase política hasta la clase empresarial también que habla de la responsabilidad social corporativa de que ellos también apuestan por el desarrollo sostenible y demás mientras a la vez defendemos por lo menos en algunas organizaciones a capa y espada incluso desde el insulto a los que no están de acuerdo con eso aberraciones tan grandes como la de fonsalía el puerto de los cristianos necesita actuaciones y no se han hecho durante décadas no se han hecho por la administración competente que recordemos que es puerto del estado y que gana una millonada el puerto de los cristianos el puerto posiblemente o de los más rentables de españa en función al menos a su capacidad y entonces desde ese punto de vista yo creo que todos a una hemos de estar posicionados en defensa de nuestra tierra y de nuestra gente y como decía javier antes en defensa de todos pero sobre todo de la gente que más lo necesita porque los que los menos lo necesitan ya se defienden por sí mismos nuestra obligación lo menos lo que tenemos cierta responsabilidad pública es defender desde el transporte los sector de transporte a las camareras de piso que no cobran mientras a mí me gustaría que esto hubiera tenido la oportunidad que nos llamarán y nos contaran cuánto que claro que las hay hay una información de la mayoría de mientras en esta tierra se ha generado una gran riqueza que se han llevado como decía también javier ante muchos empresarios foráneos gente que no es ni canario ni ni siquiera ha pisado canarias en muchos casos y que tienen sus intereses en otros lugares nuestra gente ha vivido con salarios que ahora se escandalizan en algunas ocasiones porque se plantean en mil y pico euros es decir vamos a ser sensatos y la riqueza se la han llevado casi los de siempre mientras la gente de base ha subsistido con el turismo yo creo que estamos en disposición y debemos trabajar para cambiar eso no se trata de que los empresarios no ganen dinero claro que tienen que ganar dinero para eso están pero desde luego desde luego esto no puede funcionar a base de que uno se enriquezca mientras la inmensa mayoría de la gente perdemos y en casos anteriores se ha acreditado como fue el caso de granadilla que ganaron algunos empresarios que construyeron el puerto y parece que se está investigando si algunos políticos al menos la audiencia nacional lo está investigando que pusieron la manita y cobraron algún porcentaje no sé si será cierto no lo dirá caso una pieza separada del caso leso lo dirá el tiempo da y quita razones y lo dirá la justicia yo lo que con lo que quiero finalizar es con algo que me parece fundamental nosotros no podemos seguir entendiendo que de esa el desarrollo de esta tierra pasa por la destrucción de esta tierra y esas dos palabras tienen que ser antagónicas desarrollar canarias y desarrollar tenerife es hacer hacernos crecer socialmente y hacerlo crecer desde el transporte toda esa riqueza que ha llegado aquí todo ese movimiento que es económico de que hacer no han no ha filtrado para la gente que esté en casa nos pueda entender a mí me gustaría ir a un hotel de cinco estrellas y que me lo cobren al mismo precio que se lo cobran a un inglés entre 25 y 35 euros la noche entonces porque a mí como canario me cobra 140 150 que encima no está la gran pregunta si tú haces negocio con el inglés o con el francés a 25 35 euros la noche porque no la hace con el canario le cobra 140 150 porque te vas a llevar la toalla no porque el dinerito vamos afuera porque el dinerito vamos afuera exacto no viene aquí también otro debate no con los billetes el precio de los billetes yo quiero viajar de tenerife a ver si tú viajas de parís a tenerife el billete te cuesta 109 euros si tú viajas de tenerife a parís el billete te cuesta si yo quiero ir de aquí a la gomera tranquilamente sin destrozar mi tierra exacto no quiero más yo no pido mucho más no estoy pensando ni en parís ni en londres ni esas cosas yo quiero vivir en una tierra donde respetemos nuestro mar nuestra tierra y vivamos tranquilamente y el empresario que quiera invertir aquí le aplaudo y crear empleo de calidad no hace falta ser los millonarios pero vivir todos tranquilos y el alma limpia si aquí al final lo que deberíamos aspirar es que a todos a que todos fuéramos lo más rico posible verdad pero todos verdad así cambiarían cambiar ya las cosas don agustín marichal muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros espero poder convocarle en una próxima ocasión y que tengas bien estar aquí y dar sus opiniones con otras personas gracias al resto de los tertulianos y a ti por supuesto y a esta empresa por acordarse de de mí para venir a dar una modesta opinión exacto nada una opinión válida no a nosotros nos interesaba mucho su opinión ya le digo que le voy a dar la lata en la radio esta temporada a ver si como tú quieres a ver si hablamos pronto vale de otras cosas muy bien y de esto también muchas gracias señor 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 marichal carmenio ex alcaldesa de granadilla de abona en este momento directora general de relaciones institucionales de la vicepresidencia del gobierno de canarias lo he dicho bien muy bien y mira qué difícil es me lo aprendí muchísimas gracias por estar con nosotros espero poder contar con su presencia en otra ocasión para seguir hablando de fonsalía y de y de otros asuntos muchas gracias a ti espero que el debate de fonsalía sea corto básicamente porque se desdeñe esa idea y no tengamos que hablar más exacto que sé que no se alarguen el tiempo y que dediquemos tiempo de tertulia a otros asuntos que son importantes don javier abreu muchísimas gracias por estar aquí no se llevaba tiempo sin aparecer en canal 10 a ver si no perdemos la estaba peleado con ustedes pero gracias a ustedes gracias a los dos tertulianos y me quedo con la última frase que acaba de decir carmen nieve ojalá se deshaga este proyecto y no tengamos y no tengamos que hacer tertulia no no tengamos más que hablar de fonsalía sino de otras cosas y pelearnos por otras cosas porque me parece más entretenido hablar con agustín con armen nieve y contigo de otras cosas de la isla de otras necesidades que de una historia que sólo huele mal desde el principio exacto es que precisamente será la es el vaticinio o sea hacemos lo hacemos en el primer programa abordaremos distintos aspectos en siguientes pero efectivamente nuestro gusto sería y nuestro deseo sería que esto se acabará pronto y que no tuviéramos que dedicar programación a fonsalía espero verte pronto aquí en canal 10 y a ver si te empiezo a dar la lata también en sanadur radio a ver si nos peleamos y despertamos a tenerife ya veremos si tú supieras el seguimiento que tiene cada vez que tú interviste muchas gracias a todos muchas gracias a mi equipo técnico en agradecimiento infinito a todos ustedes que hacen posible que estemos de nuevo aquí una tercera temporada es que yo cada vez que lo digo alucino porque yo pensé que esto no iba a durar ni seis meses y fíjense aquí estamos con plato y todo que tenemos ya quédense con la programación de canal 10 televisión escuchen de lunes a viernes en sanadur radio despierto a tenerife a partir de las ocho en punto de la mañana y busquen en las estaciones de servicio disa o sea no combustible instituciones en 24 horas estancos librerías o sin negocio periódico mensual y gratuito de esta casa que llevamos por el cuarto número que también esa otra odisea cuatro partos hemos tenido ya que sean felices se quedan en la compañía de canal 10